¿Qué es el laboratorio de Máquinas Eléctricas? ¿Qué es el laboratorio de Máquinas Eléctricas? En la parte de arriba tenemos donde se conectan los diferentes tipos de sensores, en este lado de acá se conectan los sensores de tensión y acá vamos a conectar los sensores de corriente. Acá vemos el puerto del cargador, una de las ventajas que tiene este equipo es que se puede dejar conectado a un sistema de alimentación mientras están haciendo las medidas y no se afecta en nada. Y es muy recomendado hacer eso siempre que se hacen medidas de periodos de tiempo muy largos. Listo. Entonces el primer paso es encender el equipo. Entonces él acá tiene el botoncito encendido. Simplemente lo presionamos. Ahí está encendiendo el equipo. Una vez encendido el equipo este es el menú inicial que nos va a aparecer. Este equipo útil nos va a aparecer la configuración que él ya tenía programado en la última medición. Entonces dependiendo las medidas que se quieran tomar debemos hacer la configuración adecuándolo. Listo. Entonces el primer paso que se va a hacer para la configuración es seleccionar el tipo de sistema que se va a utilizar. Listo. Entonces para eso nos vamos a ubicar en la configuración que tiene. Acá podemos ver que tenía una configuración trifásica conectada en estrella con una tierra ahí. Acá nos aparece como irían las conexiones de los sensores de tensión y de los sensores de corriente. Si yo quiero modificar esa configuración que él tenía ¿qué voy a hacer? Le voy a dar clic acá en Setup y voy a seleccionar la opción manual. Manualmente lo voy a configurar. Entonces veamos que estas teclas de acá se nos van activando a medida que veamos desplazándonos en los menús. Entonces voy a seleccionar en este caso la tecla F4 y voy a proceder a la configuración manual. Entonces lo primero es el tipo de sistema. Entonces me meto ahí, le doy Enter y voy a ver todos los diferentes tipos de sistema que tiene el analizador. Entonces yo acá me puedo desplazar y buscar el sistema en el cual está conectada las cargas a las cuales se le va a hacer la medición. Listo. Entonces en este caso vamos a utilizar una carga que va a ser un motor trifásico con neutro izquierdo. Entonces voy a seleccionar la tercera que me aparece acá. Simplemente cuando ya la tengan azulito le doy Enter y ya la tendría seleccionada. Y me muestra la conexión como iría. Una vez haga eso simplemente le doy atrás y vuelvo acá al menú. Siguiente paso, la frecuencia. Entonces me desplazo hacia abajo, selecciono la frecuencia del sistema. Entonces él acá tiene las dos frecuencias de estándar. Tiene una frecuencia de 50 Hz o de 60 Hz. Entonces la frecuencia se selecciona dependiendo del sistema. En este caso es a 60 Hz. Listo. Le damos Enter y ya se selecciona. Y cuando ya lo tenga listo le doy atrás. Listo. Tercer paso, el voltaje. Entonces el voltaje es el voltaje al cual está conectada la carga. Entonces me paro en voltaje, presiono la tecla Enter y me aparecen acá todos los voltajes que yo puedo maniobrar con este equipo. Entonces se me aparecen distintas tensiones. En este caso vamos a manejar una tensión a 230 voltios que es la tensión a la cual está conectada nuestra carga. Lo siguiente es seleccionar los límites de la medición. Entonces me desplazo ahí y acá me van a aparecer todos los límites que yo quiero que me tomen las medidas. Estos límites se deben configurar de acuerdo a una norma de medición de parámetros de calidad de energía. Entonces siempre que se hace una medición no es simplemente conectar el equipo, sino que se deben buscar normas internacionales que nos configure eso. Entonces para este caso voy a dejar los parámetros que ya él tiene ahí prefijados porque la última persona que hizo la configuración se adecua a una norma. Listo. Entonces apenas si yo quiero editar eso le doy acá en la tecla de editar o si los quiero editar como están simplemente doy atrás y ya lo tendría ahí seleccionado. Y algo muy importante también es configurar los sensores de corriente. Acá nos aparecen las referencias. Si yo me ingreso en cada sensor de corriente acá me va a aparecer una indicación. Entonces me dice el sensor de corriente que está conectado. Entonces esta marca, esta marca Fluke tiene diferentes sensores de corriente. Entonces siempre que yo conecte un sensor de corriente tengo que buscarlo. Cuando yo observo el sensor de corriente, él en la parte de acá, en la parte de abajo va a tener una plaquetica que me dice qué tipo de sensor de corriente es. Entonces si observamos la referencia, miramos que este sensor es un sensor I430 Fletch. Entonces ese es el sensor que voy a seleccionar. Si yo me equivoco y selecciono un sensor diferente no me va a dar muy bien las medidas. Entonces por eso. Entonces si yo entro acá. Yo puedo desplazarme y puedo observar todos los tipos de sensores de corriente que tiene esta marca. Entonces esos sensores varían dependiendo la aplicación. Entonces para este caso los que tengo acá en el laboratorio son la serie I430 Fletch. Entonces simplemente lo selecciono y ya lo tengo ahí. Una vez realizada la configuración de los parámetros manualmente, debemos seleccionar qué medidas vamos a registrar en el equipo. Entonces para eso vamos a presionar la tecla Logger y vamos a seleccionar todos los rangos de la medida. Entonces inicialmente yo puedo configurar el nombre y mirar todos los parámetros. Acá el equipo nos muestra la memoria interna que él tiene. Tiene una memoria de 8 GB, me dice que tiene el 99% libre y que con esa memoria que tiene en ese espacio puede medir hasta 365 días. Entonces vea que es una almacenación de datos bastante grande. Listo, entonces acá puedo configurar los intervalos. Estos intervalos se refieren al tiempo de medida que cada cuánto el equipo me registre un dato. El equipo no puede estar tomando datos constantemente, lo que hace cada cierto periodo de tiempo, él toma todas las medidas y las almacena en la memoria. Entonces yo puedo acá seleccionar el intervalo cada cuánto quiero que me almacene esos datos. Lo ideal es que sea un tiempo bajito para que me almacene más datos y podamos hacer una muy buena configuración. Listo, entonces acá lo voy a bajar y voy a decir que me tome esos datos cada 3 segundos. O cada 1 segundo, vamos a dejarlo cada 1 segundo en este caso. También le puedo seleccionar la duración de la medida. Entonces eso es cuánto tiempo quiero yo que me mida el equipo. Este equipo es un equipo automático, yo lo puedo conectar 5 días, 15 días, 1 mes. Entonces una vez pasa ese tiempo y el equipo termine las medidas, él almacena los datos y se apaga automáticamente. Entonces vamos a ponerlo acá para 2 días. Y ya también otra ventaja que tiene esto es que yo puedo configurar los nombres. Yo puedo darle un nombre a la medida, simplemente le doy acá en cambiar nombre y le puedo poner el nombre que quiera con las teclas de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Yo puedo ir cambiando las letras que aparecen ahí y puedo seleccionar cualquier nombre. Entonces eso es muy recomendable cuando se hace una auditoría energética para registrar los datos. Entonces en este caso voy a dejar el nombre que tiene el light por defecto y le doy a dar OK. Listo. Después de configurar esto vamos a darle al menú donde se nos activó la opción que dice Setup Threadings. Que acá vamos a mirar, a instalar los datos que queremos que el equipo nos mida. Entonces si le doy acá, acá puedo seleccionar cualquiera de los parámetros que quiero que me mida el equipo. Entonces este equipo puede medir voltaje, puede medir corriente, puede medir potencia, puede medir energía, puede medir armónicos de voltaje, armónicos de corriente, armónicos de potencia, frecuencia, puede medir flicker y puede medir desbalance. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de esos parámetros para que me registre la medida. Para seleccionar uno de estos parámetros es muy sencillo, simplemente me desplazo hacia la derecha y selecciono el que quiero que me mida. Entonces si voy a medir corriente, puedo medir corriente RMS, corriente pico y puedo medir otros tipos de corriente. O sea, si yo quiero añadir cualquiera de estos datos, simplemente le doy a la tecla F3 y veamos que ya me aparece acá a la derecha. Entonces es muy sencillo. Si quiero retirar cualquiera de esos datos, simplemente me desplazo hacia el menú donde me aparecen los datos seleccionados. Me paro en el que quiero retirar de ahí. Y le doy a la tecla remover, que en este caso está con el menú F4. Y ya quite esa medida. Entonces es muy fácil hacer eso. Entonces en este caso la medida que vamos a hacer acá en el laboratorio, vamos a medir el voltaje RMS en estrella. Este voltaje RMS en delta vamos a retirarlo. Vamos a medir la corriente RMS, vamos a medir la frecuencia, el desbalance, la distorsión armónica de voltaje y la distorsión armónica de corriente. Estos datos no los que vamos a medir en esta práctica. Entonces cuando estén seleccionados, le doy a OK y ya tendría configurado todo mi equipo. Si yo acá quiero iniciar la medida, simplemente le doy a Start. El equipo empieza a preparar la tarjeta SD y empieza a tomar medidas. Entonces acá estaría midiendo en tiempo real. Pero ¿qué pasa? Como yo no tengo sensores conectados, él me va a mostrar unas medidas erróneas. Entonces eso es para visualizar eso. Si yo me quiero salir de una medida, si ya quiero terminar la medida antes de tiempo, digamos que yo lo programé 7 días y al tercer día quiero cancelar la medida. Simplemente le doy a la tecla Congelar y le digo que si quiero guardar la medida, si la quiero descartar. Entonces como los datos que yo tomé ahí son unos datos erróneos, simplemente le doy a Descartar y Reiniciar. Entonces ya el equipo sale ahí y ya puede volver al inicio del equipo.